Hemos ido perfeccionando un método de innovación disruptiva y de creatividad, también mucho con la colaboración de ADA, que ha sido nuestro compañero de viaje en estas ediciones que llevamos ya acumuladas. Y este método siempre parte de retos que pueden ser de distintos ámbitos. Tenemos ya un método que permite encontrar soluciones no convencionales a cualquier tipo de reto, y aquí tiene cabida todo, desde retos del sector medioambiental, retos en movilidad, retos sociales, retos de salud. Hemos trabajado ya un montón de ámbitos distintos aplicando el mismo método, que al final es un método muy claro de cuatro fases, que parte del reto, hay que replantear el reto, luego hay que generar ideas, hay que prototipar y validar con el cliente y hay que aprender a comunicar bien estas ideas. No tiene más secreto a grandes rasgos y luego en el detalle ya es cuando se hace efectivo este método. Una característica que llama mucho la atención es que, a pesar de ser un método de generación de ideas y de encontrar soluciones a los retos, la primera fase del método, que es un 25% del método, no se genera ni una idea. O sea, partimos de repensar el reto, desafiar las hipótesis del reto, hacer un reframing de problem. Y demostramos que es mejor, antes de empezar ya a generar ideas, repensar mucho el reto, porque a veces, cambiando las hipótesis del lado del reto, te va luego a ayudar a encontrar soluciones mucho más creativas. Creo que era Einstein que decía que si tuviera una hora para salvar el mundo, destinaría 55 minutos a pensar en el problema y a 5 en la solución. Bueno, nosotros lo hacemos en 25% y el resto a generar ideas y prototipar. Lo que sí que hemos aprendido y validado es que hay que poner método al proceso de innovación y sobre todo al proceso creativo, que es algo que también se podría discutir, porque hay voces que dicen que no, que la innovación o la creatividad o las ideas vienen en momentos inesperados y hay mucha serendipity, y es cierto, pero lo que creo que Imagine ha demostrado es que poniendo un método bastante riguroso, con unos deadlines muy claros, porque al final todos los programas de Imagine empiezan un día y hay una fecha final ya pactada donde sabes que ahí tienes que presentar tus ideas y por el camino varios entregables. Y cuando tú pones método y presión y equipos pluridisciplinares, acaban saliendo ideas disruptivas. Si alguien dice yo soy creativo, enseguida lo vinculas o al arte o a la cocina o a lo mejor al diseño, pero la creatividad en definitiva es aplicable a todo y por eso Imagine es Imagine Creativity Center, o sea, partimos de la creatividad para resolver problemas de todo índole y proponer propuestas de negocio y de valor a los retos inicialmente propuestos. O sea, que la creatividad, primero todos podemos ser creativos y con método se puede generar creatividad en todos los ámbitos.